los chilenos van a presentar su reclamo. Dicen que no es oficial y presentaron su reclamo. Porque dijeron, no, oficialmente no vamos a hacer nada, vamos a esperar que la FIFA actúe de oficio para con el arreglo del Perú-Colombia, ¿Cierto? Y de ahí que viene un abogadito chileno y presenta su reclamo. Y la FIFA le ha dicho, hemos tomado conocimiento, es importante información, gracias. Eso es todo lo que ha dicho la FIFA, ¿Cierto? Ahora resulta que como no le han respondido a los chilenos como ellos querían, hay un chileno que ha hecho otro reclamo, Quique. ¿De qué estamos hablando? Es un nuevo reclamo, ojo, esto es un nuevo reclamo, José Marcelo Adás me presentó una denuncia de veinte páginas en las que justamente afirma que se han cometido hasta cuarenta y tres infracciones durante el encuentro entre Perú y Colombia. Este abogado chileno denuncia un supuesto arreglo del partido entre las selecciones de Perú y Colombia, pese a que las fechas de repechaje ya han sido anunciadas, este abogado, José Marcelo Adás me, dice ser un experto en derecho deportivo, jurídico, está seguro que Chile irá a Rusia y jurídicamente. Dice Adás me, aunque perdimos en cancha, no comparto que los otros países tengan una conducta antideportiva, se pinta de bueno, evidentemente, donde se ve que los jugadores de Colombia y Perú llegan a un acuerdo para no hacerse daño y así tener clasificación directa y el otro repechaje, comentó el abogado. Marcelo Adás me afirma que no tiene ninguna aspiración y que solo es fanatismo de hincha. Además sostiene que su denuncia es diferente a la que sus colegas han presentado y que solo contemplan infracciones de disciplina, o sea, él es diferente, él es una raza distinta. Mi denuncia es diferente, dice Adás me, a la de los otros colegas, porque los otros denunciaron solo infracciones al código de disciplina. Yo hice una de 20 carillas, dice Adás. ¿Cuándo la ha presentado? Ayer, esto ha sido presentado ayer, donde señaló que hicieron 43 infracciones dentro de la normativa de la FIFA. Ya no me quiero imaginar que 43. Te imaginas todo lo que habrá escrito. Por si acaso, yo el lunes, antepasado, no, este lunes, este lunes de siete, los chilenos ya reclamaron, lo puse en el Philip Bates, oficial de Digital TV Perú. Un millón doscientos veintidós mil personas alcanzan. A ver si Careta puede ser lo mismo, pero en fin. O ¡Gracias!